Hoy les presento la piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos, la sentencia que lo comenzó todo y sobre la cual el resto basará su criterio, en especial por el hecho de que definió dos palabras muy importantes para este sistema. Esto es el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. ¿Qué es el caso Velázquez Rodríguez? ¿Qué es el caso Velázquez Rodríguez? Y en ambas ocasiones, éstas terminaron en un sobreseimiento, que para efectos prácticos es archivar la causa porque no se encontró un culpable. Los jueces y abogados que intervinieron en estos procesos fueron amenazados de muerte, y además, como se corroboró más tarde, existía una relación de control y manejo por parte de las Fuerzas Armadas hacia estos criminales. Y lo peor de todo es que esto no fue un caso aislado. Entre 1981 a 1984 se registraron en Honduras entre 100 a 150 casos con el mismo modus operandi. Un grupo de personas vestidas de civiles fuertemente armadas que detenían individuos en vehículos sin placas. Debido al ambiente de injusticia altamente tolerado por el Estado hondureño, se decidió acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar justicia. Y aquí comienza un largo camino para llegar a la Corte. El 12 de septiembre del 81 ocurrieron los hechos. El 7 de octubre del mismo año se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 4 de octubre del 83 emitió un informe en el cual declaró vulnerados los derechos de Ángel Velásquez. Después de casi tres años, el 24 de abril del 86, la Comisión al fin presentó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 15 de junio del 87 tuvo lugar la primera audiencia y la sentencia de fondo fue emitida el 29 de julio del 88. Antes de seguir con los argumentos, quiero que pienses en las dimensiones de este caso. Y es que fue la primera sentencia de todo un sistema en el cual muchos conceptos y cuestiones aún no habían sido definidas. Esta sería la primera sentencia de la Corte. Y créanme que no estoy exagerando al decir que ha sido la más importante de todas. En especial por definir dos palabras muy importantes acerca de las obligaciones estatales. Respetar y garantizar. Pero no nos adelantemos a esta cuestión. Las consideraciones de la Corte se dividen en dos partes. Los argumentos de forma y los argumentos de fondo. Las cuestiones de forma hacen referencia al procedimiento que tuvo que llevarse antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí es donde el Estado va a proponer seis excepciones para que la Corte deseche el caso. Las cuales son las siguientes. Excepción número uno. El Estado de Honduras dijo que la Comisión jamás declaró de forma expresa que el caso es inadmisible. Por lo tanto, se debe desechar la causa. Con relación a esto, la Corte lo que afirma es que no haber declarado de forma expresa que el caso es admisible no afecta el procedimiento ante la Comisión. Por lo tanto, se desecha este argumento. Excepción número dos. El caso debe ser desechado porque la Comisión Interamericana jamás promovió una solución amistosa. Frente a esto, la Corte afirma que, debido a la clase de vulneración de derechos que existió, era muy difícil pensar que existía siquiera una solución amistosa. Por lo tanto, esto no es objetable. Tercer excepción. El caso debe ser desechado porque la Comisión jamás hizo una investigación in loco o en el lugar. Frente a esto, la Corte afirma que este tipo de investigación es una discreción de la Comisión si es que quiere esclarecer hechos o a petición de parte. Y debido a que el Estado nunca pidió, esto no es objetable. Cuarta excepción. La Comisión jamás convocó a una audiencia previa. Aquí la Corte afirma lo mismo que en el anterior argumento. Es a discreción de la Comisión y no es obligatorio. Además, el Estado jamás pidió una audiencia frente a la Comisión. Quinta excepción. No se le permitió al Estado hondureño presentar un arreglo amistoso a esta situación. Frente a esto, la Corte afirmaría que sí se le dio el tiempo prudencial para que pueda defenderse y corregir las cosas. De todas maneras, pasaron dos años y medio entre el informe de la Comisión y la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, falta de agotamiento de recursos internos en Honduras. Y créanme que este podía ser un buen argumento, porque de todas formas, los peticionarios jamás apelaron ninguna decisión. Pero, esto también nos llama a pensar cuáles son los recursos que uno debe agotar para poder presentarse ante los sistemas de protección de derechos humanos. Según la Corte Interamericana, para que un recurso deba ser agotado en el derecho interno, éste debe cumplir con tres requisitos. En primer lugar, que sea existente, que esté plasmado en la norma. En segundo lugar, que sea adecuado, es decir, que pueda proteger el derecho posiblemente vulnerado. Y en tercer lugar, que dicha protección pueda materializarse en la realidad y no solo en el papel. En este caso, se presentaron tres acciones de exhibición personal y ninguna fue tramitada. Dos denuncias penales que terminaron archivadas y sin un culpable. Si ni estas acciones tan elementales pudieron proteger el derecho, tampoco lo harán otros recursos. Cualquier otra acción sería ineficaz en el estado hondureño porque no podría en la realidad proteger el derecho o, en cuyo caso, repararlo. Por ello, según la Corte Interamericana, sí se agotaron todos los recursos internos en el caso Velázquez Rodríguez para poder acceder tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana. Y con esta excepción desechada, se valida el proceso que se llevó antes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ahora sí proceder con la cuestión de fondo, es decir, la vulneración del derecho. Ya en el fondo del asunto, la Corte analizará dos temas. En primer lugar, los actos cometidos y, en segundo, la responsabilidad del Estado frente a estos. Aquí se determinaría la vulneración de los artículos 7, libertad personal, 5, integridad física y 4, vida, con relación a las obligaciones estatales plasmadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que procederé a leer porque es muy importante para nuestro análisis. Primera parte del artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos Los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Para efectos del análisis del presente caso, las palabras importantes son respetar y garantizar, y ya van a ver por qué. En un primer momento, se analiza de qué forma la desaparición forzada afecta a los derechos de las personas, y a palabras de la Corte, esta representa una vulneración múltiple y continuada de derechos, múltiple porque afecta más de un derecho, y continuada porque no se agota en un solo momento, sino que se perpetúa a lo largo del tiempo. La desaparición forzada afecta a la libertad personal por dos motivos. En primer lugar, la detención propiamente dicha, que anula la capacidad del individuo de actuar por voluntad propia. Y en segundo lugar, el impedimento de acudir ante un juez y presentar los recursos necesarios. Por estas dos razones, la Corte determina que la desaparición forzada de Velázquez Rodríguez afectó su libertad personal, porque lo detuvieron sin una orden de autoridad y porque jamás lo llevaron donde un juez. Después de la detención, viene el aislamiento forzado, que en palabras de la Corte supone de por sí un trato cruel e inhumano hacia un individuo. Además, la forma de operar de estos grupos criminales viene acompañado de una serie de vituperios y torturas en contra del afectado. Por ello, podemos llegar a la conclusión que en el caso Velázquez Rodríguez se afectó el derecho a la integridad física, porque se le aisló de forma forzada que de por sí ya afecta su mente y su cuerpo, y también por toda la tortura y vituperios que tuvo que soportar a manos de sus captores. Después del aislamiento forzado, viene la ejecución. Y es que esta es la forma de actuar de estos grupos criminales. Una vez realizados sus actos, matan a la víctima y ocultan el cadáver para que no hayan pruebas. A la fecha en la que se emite la sentencia de fondo de la Corte, pasaron siete años sin que se supiera el paradero de Velázquez Rodríguez. Y debido a la forma de actuar de estos grupos criminales, se puede concluir que a Velázquez Rodríguez se le privó de su vida de forma arbitraria y que, por ende, se vulneró su derecho a la vida. Ahora bien, para poder atribuirle al Estado hondureño la responsabilidad de la vulneración de los derechos de Ángel Velázquez Rodríguez, éste debió incumplir una de sus obligaciones estatales, y en este caso incumplió dos. Respetar y garantizar los derechos. Por una parte, respetar involucra una obligación negativa. Los límites al poder público son los derechos de las personas, y cualquier vulneración a éstos significa una extra limitación de las facultades estatales. Por ende, respetar obliga al Estado y a sus agentes a no vulnerar de forma activa los derechos de las personas. Y la responsabilidad de estos actos se atribuye incluso si el funcionario actuó por fuera de sus competencias. Y debido a que esta obligación recae sobre el derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad es objetiva, es decir, que no nos interesa la intención del perpetrador, sino que se juzgará el cometimiento del acto. Por otra parte, está el deber de garantizar los derechos, que supone una obligación positiva, lo cual involucra prevenir, investigar, sancionar y reparar. La prevención significa un comportamiento por parte del aparataje estatal para disminuir o impedir, en el mejor de los casos, el cometimiento de este tipo de actos indeseables. La investigación conlleva la determinación del culpable de un delito para que éste no quede en impunidad, incluso si es que no se lo llega a sancionar por X razón. Con el fin de no dejar un delito impune, el Estado debe sancionar al culpable de los actos. Y se debe, por último, reparar a la víctima. Si es posible, regresar todo al Estado anterior, lo que se conoce como la reparación integral, pero a falta de éste, dar otro tipo de reparación, como una compensación, por ejemplo. En el caso que nos atañe, se puede corroborar que no se cumplió con la obligación de respetar los derechos, porque fueron las propias fuerzas armadas que manejaban y controlaban estos grupos criminales. Fue su actuar activo que devino en la vulneración de los derechos de libertad personal e integridad física de Ángel Velázquez. A su vez, se puede decir que no cumplieron con la obligación de garantizar. No previnieron estos actos porque, de forma impune, toleraban y permitían esta clase de detenciones forzadas y torturas hacia individuos inocentes. Se puede evidenciar que tampoco hubo una investigación seria, de tal forma que tres acciones de exhibición personal jamás fueron tramitadas y dos denuncias penales fueron archivadas sin que hayan determinado quién fue el culpable de los actos. No se sancionó a los culpables y puede que jamás lo hicieran porque estos actos fueron cometidos bajo la cobertura y tolerancia del Estado hondureño. Por último, jamás se buscó reparar esta situación a favor de Ángel Velázquez o de su familia, quienes en gran medida sufrieron su pérdida. Con base a todo lo antes expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide lo siguiente. Desechar todas las excepciones previas presentadas por el Estado hondureño debido a que no podían proceder, con base a los argumentos expuestos en la parte de forma. En la misma línea, la Corte declara responsable al Estado hondureño por incumplir sus obligaciones de respetar y garantizar con relación a los derechos de vida, integridad física y libertad personal de Ángel Velázquez. Por último, la Corte ordena al Estado hondureño a reparar a los familiares de la víctima, esto es la esposa y los hijos de Ángel Velázquez, con una suma de dinero determinada. El caso Velázquez Rodríguez pasaría a la historia como la sentencia más importante de todo el sistema interamericano de derechos humanos debido a que definió dos palabras, respetar y garantizar, y sobre su criterio, las demás sentencias se basarían para poder atribuir la responsabilidad estatal. Pero también pasaría a la historia por lograr algo que para ese punto parecía imposible, hacer justicia a favor de una víctima. Los sistemas de protección de derechos humanos surgen como ese último auxilio a favor de aquellas personas que han sufrido grandes vituperios, como aquella última esperanza que aún se muestra posible. Y aunque siempre el resultado es amargo, en especial por los hechos que involucran, nos permiten, al menos de forma tenue, alcanzar justicia, como es el caso que nos atañe. Se logró hacer justicia a favor de un individuo que solo sufrió a manos de aquella entidad que debería protegerlo y no lastimarlo. Se encontró justicia pese a la existencia de un sistema que lo ignoró por completo y pretendía enterrarlo en el olvido. Justicia a favor de un maestro y un alumno, de un compañero y marido y de un padre de familia. Al final, y aunque sea de forma tenue, se logró hacer justicia a favor de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por el tiempo invertido en conocer este caso que no debe ser enterrado en el olvido, por todas las implicaciones que conlleva. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.